...es un año grande poder estar aquí con ustedes esta noche. Estamos aquí esperando que Dios haga cosas grandes para con nosotros. Nuestra escena se abre esta noche en Jerusalén. Just about one year later than what we were speaking of last evening. Un año más tarde de lo que fue nuestro tema anoche. It just answered the birth of the Lord of Jesus. Un año más tarde del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. The news didn't scatter in those days like they do now. Las noticias no eran esparcidas rápidamente en aquellos días como en estos días. They didn't have television and the press and so forth. No tenían los medios de televisión y la prensa y otras cosas. The only way they had to scatter is from lip to ear. La única manera que era propagada era de labio a labio. And then there was an old man by the name of Simeon. O de labio a oído. Había un hombre llamado Simeón. And he was a priest at the temple. Y era un sacerdote en el templo. What we would call an old sage. Porque nosotros llamamos un viejo sabio. He was one of God's anointed servants. Él era uno de los siervos ungidos del Señor. God in all ages has had his servants. Dios en todas las edades ha tenido sus siervos. God in every week has someone that he can put his hands on or his word in. Dios en todas las edades siempre ha levantado a alguien sobre el cual él ha puesto su mano para bendecirlo. Sometimes it comes to a small number. Alguna vez viene a un pequeño número. Sometimes to only one person. Y algunas veces a una sola persona. But he's always had someone. Pero siempre él tiene a alguien. This man was waiting for the consolation of Israel. Y este hombre estaba esperando las consolaciones de Israel. He was waiting for God to perform what he said he would do. Él estaba esperando que Dios cumpliera aquello que había prometido. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya le había revelado a él que él no vería la muerte hasta que no viera al Cristo del Señor. Él tenía un buen derecho a creer esto. Muchos de sus compañeros sacerdotes creían que él se había vuelto un poquito loco. ¿Cómo podrá hacer esto? Ellos habían estado esperando al Mesías desde el principio de los tiempos. Y ahora eran las condiciones peores que nunca antes. ¿Cómo podría venir ahora? Pero vean ustedes. Dios siempre obra de su propia manera. Por caminos misteriosos. Hace sus maravillas y así obra. Jesús dijo en la hora que ustedes no piensen el Hijo del Hombre ha de venir. No creen ustedes que sería un tiempo durioso que fuera ahora. Vean ustedes. Él nunca hace nada hasta que no reúne a su pueblo para manifestarlo. Yo creo que eso mismo es lo que le está haciendo ahora. llamando a los elegidos. Cuando este mundo esté en su prosperidad con mucha abundancia de comer y aeroplanos y todas clases de hombres de ciencias entonces ellos se están preparando para vivir ahora. Nada así podrá suceder. It's an hour that you think not. Él es en la hora que ellos no crean. El Hijo del Hombre ha de venir. Pero vean ustedes lo que él está haciendo. Él está llamando a sus escogidos como hizo entonces Simeon y Zacarias y Elizabeth Juan Luis Bautista se estaban preparando porque de un momento a otro algo iría suceder. La otra parte del mundo y aún el mundo religioso todos creyeron que estas personas estaban dentro de un fanatismo. They were fanatics. Fanáticos. Pero ellos sabían realmente de lo que estaban hablando y de qué hablando. Simeon sabía de qué era lo que él estaba hablando. Porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Y tenía derecho a creerlo. Si el Espíritu Santo lo ha dicho eso está todo resuelto. Yo creo en lo mismo hoy. Todos tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y en estos últimos días Él va a derramar de su Espíritu. Y él unirá. Juntará su iglesia. Y va a demostrar señales y milagros. Y va a demostrar señales y milagros. Yo creo que ya lo estamos viendo. Así como él lo ha prometido. Estamos esperando. Aunque nos llaman fanáticos. Pero todavía. Pero todavía. No hay dos Holy Ghosts. No hay Dios Espíritu Santo. Un Holy Ghost. No hay nada más que un Espíritu Santo. El mismo Holy Ghost. Y ese mismo Espíritu Santo. That promised. That this man. That promised. That promised. That promised. That promised. Dios ha dado a nosotros la promesa. We believe it. Y nosotros la creemos. No importa lo que el mundo diga. Nosotros la creemos. God will keep his promise. Y Dios clica su promesa. He always has. Siempre lo ha hecho. He always will. Él siempre hará. Now. Ahora. Jesus. After eight days. The prayer of your year. It was customary. And out of timber. For him to be taken to the temple of Jerusalem. De ser llevado al temple of Jerusalem. For the circumcision. Para ser circuncidado. According to the law. De acuerdo a la ley. The mother. The mother. Had to offer an offering. Tenía que llevar una ofrenda. For her purification. Para su purificación. Let's just think it's Monday morning. Vamos a creer que es el lunes de la mañana. We're at the temple. Estamos en el templo. It's a busy day. Es un día ocultado. I look along the line. Yo me voy a través de la línea. Like a prayer line. Como una línea de oración. On the right hand side of the temple. En la parte derecha del templo. There's about two million Jews in Palestine. Hay como dos millones de judíos en Palestina. Many babies is born in 24 hours. Y muchos niños nacen cada 24 horas. And every day. En todos los días. A great line of mothers are getting that line. Hay una gran línea de madres. For the circumcision of their male children. Haciendo turnos para circuncidar sus hijos. And for the offering and the purification. Y para dar la ofrenda de la purificación. Let's look at that line this morning. Vamos a mirar aquella línea esta mañana. It's about nine o'clock. Son las nueve de la mañana. And the mothers are all lined up. Y aquí están todas las madres en línea. Each one is packing a little baby. Cada madre trae un niñito. Little needle wear jackets on them. Y con un trajecito puesto sobre cada manito. Pretty little booties. Y lleva sus zapatitos. Many of them. Muchos de ellos. Or offering lambs. Llevan corderitos. A lamb was a rich man's offering. El cordero era la ofrenda de un hombre rico. For the peasants offering. Pero... The little person. Para los cobres. La pezinta de la cobre. Was two turtle bells. Eran dos tortolas. Or two pigeons. Or dos pichones. And there's a longer line. Yo noto allá en la línea. There's a little girl. Que hay una niñita. Not over 18. No tiene 18. And she's standing by herself. Y está de pie sola. All the other people. Todas las demás personas. Are keeping a distance from her. Se están apartando de ella. No fool around her. No, 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 no. No jueguen con ella. She's a real thing. Es delgada. Because. ¿Por qué? That baby she's got. Porque el niño que ella tiene. Was burned out of holy wedlock. Y había nacido fuera de los brazos del matrimonio. So keep your distance. Y por eso se estaban apartando de ella. Don't have nothing to do with her. Niña que él quería ver nada con ella. But Mary. Pero María. She knew where that baby come from. A ella no le importaba. Ella sabía de dónde es aquel niño de Dios. She knew that I was the son of God. Ella sabía que aquel niño era el hijo de Dios. Like today. Come on. People say we're fanatic. La gente dice que somos fanáticos. Because we believe in God. Porque creemos en Dios. Believe in the supernatural. And the sobrenatural. But we know where it comes from. Pero nosotros sabemos de dónde es que viene del sobrenatural. No matter what they think. No importa lo que ellos digan. What they say. Pero que digan. We can see their styles. Nosotros ellos. The way they act. Y en la forma en que ellos actúan. They think that we're a poor illiterate class. Ellos creen que nosotros somos personas pobres y sin educación. But we know what we got in our heart. Pero todos los que estamos aquí sabemos que es lo que tenemos en nuestros corazones. All the other babies. Todos los otros niditos. With needlework. Venían con sus trajecitos hechos en mano. But this little fellow. Pero este muchecito. Was wrapped in swatting cloth. Venía envuelto en pañales. If I understand it right. Si yo lo entiendo bien. What he was wrapped in. En el que estaba envuelto. He didn't even have any clothes when he was born. Él no tenía ni ropita cuando nació. Yet he was the creator of heavens and earth. Sin embargo de hacer así era el creador del cielo y de la tierra. Born in a manger. Nació en un pesebre. And a little stable. En un establo. Which was a cave in a wall. Porque era como una cueva en una pared. So he had no clothes. No tenía ropa. And they tucked the wrapping off of the back of the yoke of an ox. Y le quitaron del adienzo del yugo de un boy. Wrapped him in it. Y en aquel adienzo del guerrero. Here he is. Y aquí está él. In swatting cloth. En esta carrera de aracos. He didn't look much to the rest of them. No soy el no. Y no había nada atractivo para el masque. But to his mother. Pero para su madre. Who knew who he was. Que sabía quién él era. It was a jewel. Era una joya. So is it tonight. Así es también esta noche. Everyone. Para todos nosotros. Who hold him. Que lo mantiene en la gracia de su corazón. Que lo tiene en el pesebre de su corazón. A ese inmune God. As medio así como se movía. Now. Ahora. If God makes a promise. Si Dios hace una promesa. God's got to keep his promise. Dios cumple esa promesa. God promised Simeon. Dios prometió a Simeon. By the same Holy Ghost. Por el mismo Espíritu Santo. That promised you. That promised you. That promised me. That promised me. That he would die. That he would die. That he would die. That he would die. Until he seen the Christ. That he would die. Let's look at him. Let's look at him. He's over in the study room. Allá está en su salón de estudio. He picks up the Bible. Saca la Biblia. And he means it. And there. All of a sudden. De momento. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Said Simeon. Yo dice Simeon. Stand on your feet. Ponte eso con tus pies. I like that. Me gusta eso. That's gracious to his promise. Dios es. Cumple sus promesas. The Holy Ghost is at work. El Espíritu Santo está ahora orando. The Holy Ghost is the same Holy Ghost as the working air in Puerto Rico now. Ese. Aquel Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está trabajando aquí en Puerto Rico y que está hablando ahora. I'm right. David said. David dijo. When the deep. Cuando la profundidad. Calls to the deep. Llama a la otra profundidad. If there's a deep calling. Si hay una profundidad llamando. There's got to be a deep to respond to it. Ah. Tiene que haber otra profundidad que responda. Something like this. Algo así. Si. Before there was a tree. Antes del árbol. Que grow in the earth. Para ser puesto en la tierra. There had to be an earth first. Tiene que haber tierra primero. For the tree to grow in. Para que el árbol crezca en la tierra. Before there was a fin on the fish's back. Uh-huh. Fin. Fin. Fin on the fish's back. The swimmer. Sin on the fish. No. The tail on the fish. Huh? The tail on the fish. Yes. Antes de la cora del pez. Excuse me. There had to be a water first. Tiene que haber agua. For him to swim in. Para que el pez nade. Or he wouldn't have no fish. Porque entonces no habrían peces. Now. Ahora. Here's some time ago. Hace algún tiempo. In America. En la América. I was reading in a newspaper. Yo estaba leyendo un periódico. Where a little boy. Donde hubiera un hito. Would eat the razors off his pencils at school. Se estaba cogiendo el lápiz. La agua, la una, la goma del lápiz en la escuela. And his mother was excited. Su mamá estaba muy preocupada. One day. One day. She went out. Salio. And she found him on the floor. Y lo encontró en la bicicleta. Eating the rubber pedal off of a bicycle. Se estaba cogiendo el pedal de goma de su bicicleta. So she took him to the doctor. Entonces le llevó al doctor. And they picked him to the clinic. Y lo llevó a una clínica. Examinado su cuerpo. El doctor dijo, su cuerpo está sufriendo. Ahora, si hay algo así como que sufre, tiene que haber un sufriero primero. Vamos a poner la palabra sufriendo primero. Porque, si, tiene que haber algo allí, que responda a este clamor. Escucha, oigan, like this. Antes de haber una creación, antes de la creación, si, tiene que haber habido un creador que creara la creación. Por tanto, si aquí hay hambre en la congregación por la salud de vida, se muestra y demostrará que en algún sitio hay una fuente abierta. Por lo contrario, no tendríamos esa hambre. Entonces, si está usted clamando para ver el poder de Dios manifestado, tiene que haber un poder de Dios en algún sitio que pudiera satisfacer ese clamor. Ahora, si no hubiese escritura en esta Biblia, que reclamara salud de vida, que tiene que haber salud de vida, porque desde el alma surge el clamor para ella, llamando, por las profundidades llaman en las otras profundidades. Por eso están ustedes aquí. El mismo Espíritu Santo que dio la promesa al Señor es el mismo Espíritu Santo que le dice usted que hay poder sanador que hay aquí. Entonces, de alrededor de esta ciudad, de alrededor de las montañas, el mismo Espíritu Santo que led Simeon que dirigió al Señor has led you here que dio la promesa porque hay una promesa en las seis días que estamos en los últimos días. Y mi Espíritu será el diario para todo el pueblo milagros y maravillas serán hechos ese mismo Espíritu Santo que está manteniendo su promesa aquí como lo hizo con Simeon. Ahora, si Cristo estaba en el templo ese es el ministerio del Espíritu Santo para sellarlos para verlos para aquellos que creen la promesa así también esta noche. si Cristo está aquí si Cristo está aquí si Cristo ama a su pueblo por lo tanto, ustedes son traídos por su Espíritu para ver las obras maravillosas del Señor. Let's see Simeon Háles a mirar a Simeon He's sitting back in the temple Allí está acertando en el templo reading Leyendo El Espíritu Santo dice Raise up Levántate Walk Camela Me gusta eso Do you believe the sons of God are led by the Spirit of God? Cuando todos sé que los hijos de Dios son enviados por el Espíritu de Dios You don't have to be smart You just have to have faith and the ones are leading you One time I remember I was coming from Dallas Texas en Texas I was coming home para mi hogar and a storm came up y el avión had to come down y el avión tuvo que bajar a Memphis, Tennessee and they had to put me up in the hotel until the next morning y me llevaron a hotel hasta el próximo día They said We will leave at 7 o'clock Entonces me dijeron que el próximo día a las 7 saldríamos The limousine will pick you up at 6 El limousine que lo va a buscar el carro será a las 6 a las 6 y por la noche yo escribí cartas I got up the next morning Le levanté la próxima mañana I started to make up the letters Comencé a poner las cartas del corredo I was going down the street Llega por las calles The Holy Ghost team En el filto sexto rimo said stop They were párate Turn around Cámbiate Go back Sigue para atrás Keep walking I looked at my watch Aleluya I just kept walking Seguí andando Seguí andando Down out of the big part of the city And llegué a la última parte de la ciudad Way down the river Abajo de un río What do you call colored people here? Negro, negros Down to where the Negro people live And I was going down the street Bajé por la calle The Holy Spirit En el filto sexto Said just keep walking Le me sigue andando I know that you believe Yo sé que ustedes say That were led by the Holy Ghost And nosotros hemos llegado por el Espíritu Santo And I looked at my watch Miren el reloj It's already 7 o'clock Ya son las 7 The Holy Spirit said keep walking Pero el Espíritu Santo me dijo Sigue andando I looked hanging over the gate Leaning over the gate Leaning over the gate Miren que por la breja Por un portón A little bitty house En una pequeña chocla casa Había una mujer grande y gruesa Había una mujer grande y gruesa Y quise pasar por ella Y quise pasar por ella Y me dice Buenos días Ministro I turned and looked at her Yo es la miré I said How did you know I was a minister Y como usted sabe Que yo soy ministro She said I knew you were coming Y me dijo Yo sabía que usted era línea God works on both ends of line Because Dios siempre trabaja En las funtas de la línea Y esto me ha sucedido Miles de veces Y I'm just telling you this one Pero yo voy a decir Esto sola Porque está en mi corazón And I looked at her La miré I said, Auntie, lady, señora, how did you know I was a minister? She said, me dijo, last night, I know you, I was in prayer, I got a boy, tengo un familio, and he was given to me, me lo dieron, by the Lord, por el señor. He said, did you ever read, I lo dieron usted, me dijo, in the Bible, en la Biblia, where a Shunammite woman, acerca de la Sulamita, one of those luchas de los hijos, and the prophet Elijah, when the prophet Elijah, blessed her, and she had a boy, and she had a boy, I said, I remember the case, she said, I was that kind of woman, God gave me a boy, but I'm sorry, he got out of the wrong company, and he caught a disease, and he's dying, so the doctor was there, and said, he'll never come to you no more, the bowels in his hearts eat up by the disease, and said, he's dying, so he's dying, they're dying, and I just can't stand to see him die like this, he's my baby, and said, I prayed all night, you give me this boy, but I have you an Elijah, and said I went to sleep and the Lord said to me at three o'clock this morning go stand at the gate watch coming down the street and give me a man to praise you and a brown hat and said I've been standing here since before day I said lady my name is Brian I pray for the sick did you ever hear me? she said no I never heard of you and I walked over put my hand on her back it was wet she had a man's shirt tied it on her head the tears is running out of great dark cheeks she said will you come in when she opened up the little gate I walked into that little cubby room shack I see no rug on the floor no rug just a little bed but a sign on the door but I have been here and she said God bless our home and she said Dios may be my minister I have prayed for kings I have been here I live in their palaces in their palaces and I have the privilege and I have the privilege I have been inside the finest homes in the world and I never felt any more welcome but I never felt any more welcome but I never felt any more welcome and there was a man weigh about 180 pounds pesada con 180 libras he had the blanket in his hand su asada en sus manos making a groaning se estaba gritando clamando and he was bumbling and he hablaba saying it's dark el cuezo oscuro and I said to her that's what he's saying que es lo que dice she said that's it reverend esto es el ejemilino he's lost está perdido and he's been saying that for two days y hace dos días que el sue he doesn't know anything esta visión no es el señor conocido out of his mind perdidamente but he thinks that he's out on the sea está en esa visión it's cold and frío and cold and dark y está en oscuridad and he's lost está perdido thinks he's in a boat y cree que está remando and he can't find his way out y en bote y encuentra para donde salir and he's dying for mercy y está viniendo misericordia y está viniendo misericordia y está viniendo misericordia y está viniendo misericordia that's why I come and pray to God por eso es que el nombre de Dios if I can only hear my baby say si yo pudiera un lasten y un niño decir mama mamá I'm saying estoy salvado I'll be glad to see him go home ahora le voy para mi orión celestial I said shall I pray to his healing pero usted quiere que yo por su salud she wasn't even arrested and ran no estaba interesada en la salud de él she knew nothing about healing no sabía nada de sanidad en vida she just wanted him lo que quería de la verdad que se salvara she kissed him on the forehead lo besó en la frente she said God bless the calmest baby el hijo de Dios en vida el hijo de mi hermano thank you thank you thank you thank you Spencer laying there allí a disgrace en sin el pecado but yet pero todavía aquella madre amaba went out no matter what condition he was in importa la condición del hijo it was still mama's baby era el hijo de una madre amorosa what love que amor yet Jesus said y Cristo dice la Biblia lo dice but another may forget her baby y aunque la madre se olvide de nuestras criaturas I'll never forget you Dios en la madre no se olvide nada 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 oh that love oh que amor God has Dios tiene for this world para este mundo I said pray and we got down on her knees y nos hincamos oh talk about a prayer oh hablar de la oración she prayed till I know she know God ella oraba demostrando que conocía a mí I wept yo lloré and then when she raised up cuando se levantó she tucked her apron tomó su delantal se secó de sus manos and she said will you pray now me dijo este señor I said Lord I'm all ready two hours late my plane is gone and I followed your spirit I don't know why you brought me here oh Lord you're still God I just followed your instructions is this who you wanted me to see at about that time I heard his voice of the man the boy the voice of the muchacho said mama it's getting light in the house yo estoy mismo que está apareciendo una rucha aquí en esta casa and about that when it's time cinco minutos pasaron he was sitting on the side of the bed se levantó y se sentó al lado de la cama with his mother down con su mamá y conmigo glory by God y acaba glorificando a Dios two years later dos años más tarde I was going again to the west yo iré para el oeste esta vez yo en tren los sandwiches is too high for me to buy on a train los sandwiches cuestan mucho para que yo los compre así que me no puedo meter so I would wait till we stop espero siempre que el tren pare la estación para comprar y me dame un saco lleno de hamburgers and then entonces I jumped off at Memphis me detuve en Memphis started running down towards the little hamburger stand y me caminé así a un sitio donde vendía el hamburger while the train was stopped mientras el tren esperaba I heard someone holler oí alguien que gritó it was a little porter era un porterí with the head cap on uno de esos muchachos que estaban en la estación hello Reverend Brandon y me dijo un trajador adiós ¿cómo está Reverend Brandon? I turned me abrió a young fella un joven con su pecho fuera said you remember me? le dijo se al cuero de mi I said no le dije no he said about a year ago hace un año dos años you come in this city remember when you come down to the to where my mama was ¿se acuerda cuando usted caminó hasta por el río cuando mi madre estaba le dije al taxi le dije al taxi two and a half dos horas y media dos horas y media más tarde they were just making the last call for the they estaban haciendo la última llamada para la río que se había apartado a la río que se había apartado a la río que se había apartado a la río que Dios fue la fe por la fe of a poor ignorant woman de una mujer ignorante que no sabe escribir su propio nombre pero su fe brought a plane out of the sky trajo un orión de los cielos lo tiró en la estrella y yo creo que Dios contesta la río si solamente nosotros pudiéramos ser guiados por el espíritu sin él no sé por el espíritu aquí viene él no sabe para donde va camina camina por aquel lado de las mujeres y va por la línea de todas las que están en turno se para frente a aquella mujer que está sola y que su niño está envuelto en bañales piensen Dios manifestado en carne el que la roma de los cielos y de la tierra ahora está en los brazos de una mujer no tiene aún ni ropa propia para engordar sino que los pañales viejos están muertos que somos nosotros que unerecemos nosotros cuando creemos que somos tan grandes somos nada porque tenemos pura gracia de Dios y Simeon se detuvo el espíritu santo nos dio a venir su pata te voy a dar una señal y tornó su rostro y corrió corrió el niño y levantó su brazo y el Señor ahora deja que tus siervos se vayan en paz conforme a tu palabra por mi eyes hoy que mis ojos han visto tu salvación por esta mañana entonces way over in the corner allá en Urestina estaba una profetriz así y allá su nombre era Ana she couldn't see a cual la podía ver 84 years old de 84 años she fasted and prayed all the time oraba y ayudaba todo el tiempo también ella estaba lleno del espíritu just stand entonces el Espíritu Santo ya no stand up Ana Ana ponte en el pie here she comes ahí de la tierra go on si allá walking to the audience caminando por la unicia led by the spirit en vida por el espíritu arriba led by the spirit en vida por el espíritu no sabía donde arriba no sabía ni para ella but she was led by the spirit el Espíritu Santo en vida por el espíritu 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 189 no sabía ni para ella no sabía ni para ella as long as you let by the spirit mientras el espíritu lo abierta here she comes aquí viene she comes to know Mary mía la María she sings his face siente la fe he raised up her hands todo su garante el Espíritu Santo en vida por el espíritu y en la convivencia por el espíritu sin saber ese mismo Dios está aquí esta noche led by the spirit aquí está para dirigirse santo y a los hijos de Dios do you want him to lead you to that same room tonight let us bow our heads antes de orar I would like to know quiero saber why do you have your heads bowed mientras tu rostro está inclinado en orando how many would say by an up-wrested hand cuando usted puede decir levantando su mano hermano grande acuérdese de mí cuando usted ora delante de su mano miles si miles 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 oh Lord oh Señor we are all earthbound people todos somos terrenos terrenales we've got our faces turned towards the dust nuestra fe está en el polvo from which you've taken us from which you've taken us de donde nos levantaste and someday we will return to that dust y un día volveremos a ese mismo polvo if Jesus carries si Jesús se tarda oh God pero mientras Señor giving to our hearts dándonos al corazón eternal life la vida eterna that someday que algún día cuando Cristo venga though we be blessed aunque seamos polvo when the Son of Righteousness rises when the Son of Justicia semanifest con la salud en su sala esto es inmortal reciba la inmortalidad y seamos resucitados y levantados para recibir esta gloria bendice a todas las manos a la vida eterna porque nos vemos en el nombre de Jesús Amén I'm so glad estoy contento that these wonderful chilling stories that we read from the Bible que estas historias conmovedoras que leemos de la Biblia it isn't only a history no es solo historia of a historical God de un Dios histórico it's a history es la historia of a living God de un Dios que vive that's the same today que es el mismo hoy hoy que ayer ahora I don't believe we have room here no creo que tengamos espacio aquí para la Biblia de oración maybe if they get our cards si se dieron tarjetas we'll use them maybe tomorrow night posiblemente mañana en la noche la usaremos I believe yo creo con toda la fe que aquí hay no necesitamos la tarjeta de oración entonces le dejaría a los otros que no la tienen a chance y eso le daría a los otros que no la tienen oportunidad para encontrarse con Dios también now you believe ¿cuántos creen en esta noche? you have explained it to you the pastor has explained it to you what Jesus Christ promised lo que Jesucristo ha prometido and if he remains the same Jesus today that he was then his promises is true and do the same today that he did how many has been on the grounds before and seen him do it how many has not raised your hand first time just about half now to you a ustedes many of you a few moments ago a muchos de ustedes hace algún momento que lo recibieron como salvador sin ver nada maravilloso gloria ese mismo Dios que ustedes recibieron al levantar sus manos para salvarlo vamos a ver si ese Dios cumple su promesa como lo prometido ahora bien para los nuevos que están aquí Jesús como el pastor ha dicho como Pedro fue traído a él he knew who he was y sabía quién era pero lo knew who he was le dijo quién era pero lo dijo quién era el nombre de sus padres that is right fue así the Jews said los judíos dijeron the true Jews los verdaderos judíos los verdaderos creyentes porque that's the son that's the son of God ese es el hijo de Dios Nathaniel came Nathaniel vino Rodman se libra salí por el otro lado and when he came y cuando vino Nathaniel Jesus told him Jesús le dijo a Nathaniel who he was quien era Nathaniel where he been donde estaba y él dijo rabino eres tú el hijo de Dios muchos de la iglesia dijeron he's the devil el diablo el diablo el diablo eso lo pensaban en su corazón ellos no lo decían con palabras pero Jesús entendió lo que ellos decían y le dijo yo les voy a perdonar por lo que están diciendo y pensando pero vendrá un día cuando el Espíritu Santo se ve que vendrá en mi lugar hacer esta misma obra una palabra que todo el Señor contra el Espíritu Santo nunca será perdonada ni en este siglo ni en este siglo de enero el control por la mujer samaritana se fue la que nunca volvió el sentido a solamente a la samaritana y a los judíos el Ham y el Jafel no lo dejaron y a los judíos y nosotros somos gentiles los antiguos los antiguos cuando encontré esa samaritana cuando encontré una mujer samaritana le vaya a un poquito a tu esposo y trañelo aquí entonces así supo él lo que había en el corazón de ella porque ella dijo no tengo esposo y le dijo cinco han tenido y le dijo Señor entiendo que tú eres un profeta nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él nos hablaría de esas cosas pero tú te lleves pues yo soy el que habla con ti que habla con ti y ella fue al pueblo y le dijo a los hombres ven y llegó a los hombres y me ha dicho a mí todas las cosas que yo he hecho no será este el Mesías si esa fue la Señora que me hacía ayer y Jesucristo es el mismo Señor hoy por todos los siglos no creen ustedes que serán las mismas señales que está mi menor si vuelve a su cuerpo ayer había una mujer que se empujaba por la multitud y tocó la púlica de los pies de Cristo tenía flujo de sangre por 12 años se escondió atrás de por haber tocado esto lo estoy diciendo por los que han venido por primera vez para que ustedes no crean ni piensen nada más acerca de esto que pasa porque todo lo que aquí existe se le dio en la mesa de Dios y en la palabra de Dios para que todos ustedes sepan que Dios guarda su promesa oigan bien la mujer lo tocó todo el mundo lo estaba tocando pero Jesús se detuvo este toque fue distinto y dijo ¿quién le ha tocado? todos los monedos pero él dijo pero si es que yo siento que alguien me ha tocado porque he sentido que fuerzas me han faltado las fuerzas me han querido dejar y miró y encontró que allá estaba la mujer que lo había y le dijo ella tenía un flujo de sangre y por la fe había venido a ser curada y esa es una historia con la cual usted está muy relacionada la Biblia dice que Jesucristo ahora mismo es nuestro sumo conciencia y él es el único sumo conciencia es el único mediador entre Dios y los hombres eso es correcto hermano y está allí a la derecha del Padre intercediendo con nosotros y él es nuestro sumo conciencia y él puede ser movido con nuestras enfermedades la Biblia dice en el libro de Pedro ahora si él es el mismo sumo conciencia él tiene que actuar de la misma manera si lo podemos tocar también ahora cuántos aquí están que no van a estar quitando la vida de la tarjeta pero que ustedes tienen fe de que lo pueden tocar en gloria raise your name levanten la mano los que no hay de esa fe alright amén muy bien now oigan si todos pudieran creer aquí está ahora el momento ahora es cuando la palabra de Dios tiene que ser la verdad o mentira seré yo aliado ante ustedes un verdadero siervo de Dios o un falso profeta de Dios ahora es Dios el que va a testificar en presencia de todos los que se o lo tanto sea él el juez yo no los conozco now be real reverent tengamos reverencia a todos believe on God todos creyendo en el Señor don't move nadie se mueva just be reverent por favor por la salud de todos reverencia and pray y orremos now be ready for my to come to you I'm sure you understand you'll say que todos ustedes han entendido en la posición en la cual yo me encuentro pero yo creo en Dios él me ha enviado a este trabajo y ministerio para que ustedes entonces sepan que la religión cristiana es la única verdadera religión I see a lady veo a una señora if you wish to raise your head puede levantar ella la cabeza praying out here on the corner with a little girl con una mía if you believe si usted cree that little girl will be healed que esa muchachita va a hacer sanada the little girl has trouble with her speech la muchachita tiene la mucha gente es importante en el habla levanta la cabeza en el hablar tiene dificultad eso es mejor también she's been to a doctor a telegramentor and the doctor says she she's going to operate el doctor ha dicho que tiene que operarla en las tonsils y usted lo ha traído creyendo que Cristo va a sanar que yo soy el cielo de Dios esta es la abuela de la mamá ahí al lado suyo acá en la mamá al principio la madre está en la familia y todos sabrán que yo soy el cielo de Dios la abuela está abriendo por el estómago que le está en suelo de estómago no es así con todo el corazón yo lo digo es la verdad yo no sé lo conocí yo no sé lo conocí yo no sé lo que es yo no sé lo conocí si ambos creen con todo el corazón su esposa está abriendo Ella tiene un problema. Ella tiene un problema. Si ambos creen con todo el corazón. Cree en ello. ¿Cómo hacer el proyecto de ganado? Raise up your hand. ¿Cómo hacer el proyecto de ganado? All right. Ahí. 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 Amén. Hallelujah. Estoy right back here. Aquí detrás. Looking this way. Mirando cerca de un hombre. Slepping the stomach trouble. Que tiene un enfermo de estómago. If you believe, sir. Si usted cree el Señor. I can press and set in you. And as a segunda persona. You may be healed. Eso es el Señor. Jesus Christ make you well. Eso es el que persona da. All right. Believe. Creea. Right down here. Look. Watch me. No pierda la contacta. Someone praying. Allá llorando. It's an A. Un hombre. He's got a troubled nerves. Tiene problemas en sus nervios. No puedo dormir. No puedo dormir. Empieza. That's great. Manch see you. He's wearing surgery. Right down here. Yeah. You will see tonight. , will you do me a favor? Hágame un favor. Dime God, andr. Now that your son out. The lady showing very similar. Therefore the God is over. Señal me. Stand up lady. When I say the bib, you suffer. Usted sufre con la opresión el lamento vital Pónganse la mano en la otra ahora mismo pónganse la mano encima una al otro y usted a ella así sobre la cabeza en el nombre de Jesús Cristo usted a él en el nombre de Cristo yo con dos yo con dos yo con dos se sienten satanitar y vivo ahí todos satan están fuera salme a Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén ahí we go pueden ustedes salir to be well siéntanse siéntanse están sanos that evil spirit es escrito de her that is on the woman que está de la mujer allí está there is a woman allí está de la mujer just behind her le traza a ella praying orando cuando she's got a bar sitting by or que tiene infección un hijo atado that's also about men of trouble que también tiene está enfermo de la gente and the mother is praying for the sun y la madre la madre está dando por el hijo que se ponga a los pies para la mano sobre el hijo en el nombre de Cristo que va a la vida Amén aquí está la señora en frente a mí está sufriendo con la espalda complication complication she's in bad shape está en mínimas condiciones físicamente I don't think she gets me hear me su nombre para que sepa que le estoy hablando su nombre Juanita Ortiz Cortez Ortiz Ortiz come thank you Jesus Christ makes me well sepa lo que sepa está en la vida a la lucha don Dios su espalda está libre está libre ¿qué tal ? si todos han sido corriendo pero si está con la espalda y a ella se está corriendo si está curada señora una vez que está tocando nada nadie está dejando al suelo con Cristo con su Cristo con el Espíritu Santo el mundo santo el mundo que vino a su león Gloria a Dios a la señora aquí al final con asma asmática con esa de pie esa es la fe buena pero hay algo que usted necesita más es la fe buena como sus amadores en el que acepta el Cristo con sus amadores entonces los amadores los amadores los amadores Dios Aleluya Aleluya Amén Amén Right behind the woman detrás de ella there's the main train hay un hombre orando he's got nervous trouble and someone los nervios his wife's looking over next su esposa está mirándolo she has diabetes que me lo ha metis ella that's right es así o no stand up on your feet Jesus Christ makes you up es el Cristo del Señor hermano Gloria a Dios la señora stand up on your feet wait for the prayer I'm a stranger to you yo soy el conocido I don't know you yo la conozco Jesus Christ el Cristo la conozco if God will tell me what's your trouble que cuando somos su trascinio que usted que yo soy 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 raise your hands I don't know you 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 there's an insane next to her hay un hombre de la abuela he's up in su prostrate trouble está sufriendo de frustración gets up at night se levanta de noche and you mean usted que de señor that's right put a ser here hang on your feet put a ser here crea en Cristo believe it out of your heart crea en Cristo que era señalado the only be loud salga de aquí para su casa para servir a Dios eternamente señal de la liga aquí en la liga la esplestinio my dark shadow is over it's eclectic hay dos personas aquí que eran una sombra sobre él y respire de ella you mean cuando usted creen when do you think put a ser here and insert your healing y le acepta en su disguise y resupir todo el que era aleluya aleluya y you believe cuando usted aleluya todo el que creen hisana она la gentlemen el la el el La Iglesia de Jesucristo ¡Salve a este pueblo! ¡Salve a este pueblo, Señor, en nuestro pueblo! ¡En el nombre de Cristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Lleva la movilidad a la vida en nuestro rito! ¡Lleva la movilidad a la vida en nuestro rito!